Acampanar Tubo Pérez Operación que consiste en hacer un ensanchamiento en un extremo del tubo PVC para realizar juntas de embone o simple presión. Se ejecuta ablandando el tubo por medio de calor, introduciendo un extremo de espiga de otro tubo. Para esta operación utilizaremos Soplete a gas o cocina Espiga Moldes preparados con tubos y mortero Ablande el tubo Acercando al tubo la llama suave de un soplete a gas Haciendo girar el tubo continuamente para evitar que se queme y asegurar que la flexibilidad sea uniforme en todo su contorno. Introduciendo la espiga de otro tubo del mismo diámetro al extremo calentado, girando el tubo que sirve de molde hasta obtener la campana. Enfríe el tubo y retire el tubo molde La campana deberá enfriar antes de retirar el molde, ya que el tubo aún caliente tiende a volver a su diámetro original. Procure que la campana no se ensanche demasiado o se arrugue. Propio 5 2 3 4 5 5 5 6 6 7 8 5 9 60